Según un relevamiento de la Voz del Interior, las principales fuerzas políticas de la provincia gastaron 50 millones de pesos en la campaña electoral. La ley que está vigente, la última ley vigente, dice que no podrían haber sido más de 9.200.000 pesos por cada fuerza política. La policía de Salta confirmó que efectivos de la fuerza están aquí en Córdoba para tratar de averiguar e investigar sobre el caso de tres cordobeses que fueron vistos un día antes, horas antes, de que se produjese la muerte, el asesinato de las dos turistas francesas. Denunciaron el robo de 25.000 pesos en la comisaría de Villa General Belgrano. Los consorcios de los edificios públicos están recortando los gastos de seguridad. Es un dato a tener en cuenta, porque las expensas son cada vez más caras, entre otras cosas, por el incremento del salario de los porteros y también por el aguinaldo que se ha pagado en el mes de junio. Cayó un pez gordo del robo de gomas, de neumáticos, especialmente de vehículos 4x4. Fue en barrio Guiñazú. En el fondo de la casa había dos escopetas, varias ruedas y también 15 neumáticos de 4x4. El fiscal Masucci resolvió en las últimas horas imputar al jefe comunal de la comuna de San Roque, justamente Oscar Valdés, en la investigación por la tragedia del 4K. Esto ocurrió hace cuatro años cuando viajaban seis jóvenes en este auto y tres de ellos fallecieron. Los residentes del hospital de urgencias van a continuar este fin de semana con la actitud de retención de servicios. Y lo peligroso es que normalmente los fines de semana el hospital está colapsado. ¿Qué podrá llegar a ocurrir? Bueno, ellos dicen que puede haber inconvenientes, aunque las autoridades lo descartan. Y en Chile los estudiantes están hackeando al presidente Piñera, al gobierno de derecha, porque hay un problema con la educación. Piden que sea gratuita y piden que sea con más presupuesto. Ayer los estudiantes violaron, si cabe la expresión, la prohibición que tenían de marchar por la Alameda, la calle principal de Santiago de Chile. Hubo enfrentamientos, hubo represión. Hay más de 600 personas que están detenidas y 14 carabineros resultaron heridos.